Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo fanmade de Five Nights at Freddy's que se llama Eddie and the Misfits. Es un fanmade que tiene muy muy buena pinta, tiene un aspecto muy muy único, lo he encontrado porque vosotros me lo habéis recomendado, así que muchísimas gracias, siempre lo digo, leo prácticamente todo lo que me mandéis, aunque no puedo siempre contestarlo, siempre intento echarle un vistazo y esto precisamente es una recomendación que me habéis hecho vosotros, así que muchas gracias. De todas maneras, antes de saltar con el vídeo, hay algo que os quiero enseñar. Es algo que os va a interesar bastante, sobre todo a la gente que os guste Five Nights at Freddy's, ya la veréis por qué. La gente de Avermedia me ha mandado esto, que es una capturadora, es una pasada, con esto voy a poder capturar tanto del ordenador como de la Playstation y esto es algo importante para los que os gusta Five Nights at Freddy's, lo voy a ir abriendo y os lo voy a ir enseñando y mientras os lo voy contando, porque me preguntáis prácticamente todos los días si tengo pensado subir el nuevo Five Nights at Freddy's, el Five Nights at Freddy's Uber, aquí se abre la caja, y yo siempre he contestado lo mismo, aquí está, siempre he contestado lo mismo cuando me pedís que juegue algún juego de Playstation, yo tengo la Playstation, aquí está la capturadora, es una pasada, es súper pequeñita y es externa, que me viene muy bien por si algún día me la quiero llevar a algún sitio, puedo grabar con la Playstation en cualquier sitio, aquí la veis, es la Avermedia 2 Plus Live Gamer Portable, de todos modos os dejaré el link en la descripción por si queréis echar un vistazo a las especificaciones, que no me las quiero inventar ahora mismo, pero es una auténtica pasada, me va a ser muy útil, y porque es interesante, voy a enseñaros qué más hay en la caja, porque es interesante para mí y para vosotros que os gusta Five Nights at Freddy's, es que yo antes no podía capturar juegos desde la Playstation, cuando he tenido que grabar alguna demo, porque no me quedaba más remedio, como la de Outlast 2, la de Outlast 2, la de Resident Evil 7, o algún vídeo de Call of Duty o cosas así, he tenido que utilizar la captura interna de la Playstation, que para salir del paso, pues no está mal, pero es un poco incómoda, porque te reduce el tiempo y la calidad es muy limitada, y esto es una auténtica maravilla, o sea, me va a solucionar todo esto, y qué pasa, que Five Nights at Freddy's, el nuevo, va a ser un juego de Playstation, y yo hasta ahora no sabía si lo iba a poder subir, pero gracias a la gente de Avermedia, que me han mandado esta capturadora, voy a poder subirlo y traerlo al canal, y además muchos otros juegos de Playstation, y además me va a resultar mucho más cómodo también muchas veces para grabar con mi ordenador, porque ya sabéis que mi ordenador es un poco viejo, entonces el hecho de grabarlo de manera externa va a liberar un poco de recursos de mi ordenador, y es que es verdad, o sea, me vienen muy muy bien, o sea, estos son los cables, este es otro de los cables, os lo voy a enseñar todo para que lo veáis, es algo muy sencillito, este cable además es de tela, que está muy bien, porque yo que tengo un montón de cables, muchos se me enredan, y eso hace que sea más fácil desenredarlo y tenerlo junto con otros cables, y ya está, así que es muy sencillito, os la vuelvo a enseñar la capturadora, y lo dicho, esto va a suponer pues una mejora para el canal, y me abre la opción a subir precisamente ese nuevo Five Nights at Freddy's, que literalmente es que me lo preguntáis todos los días, y no quería contestarlo en ningún vídeo, porque sabía que me iban a mandar esto, y digo, en el momento en el que lo enseñe, dos pájaros de un tiro, os lo enseño, y yo os respondo a esta pregunta, así que sí, vamos a jugar el nuevo Five Nights at Freddy's en el canal, y va a ser una pasada, vamos con el vídeo, aquí estamos, aquí es donde empieza, en el menú, vale, salía esa especie como de gatito de la suerte, pero se ha vuelto un poco creepy. Warning. Este juego contiene luces flasheantes, sonidos muy altos, y muchos jams, que es, yo creo que es lo que todos buscamos en este tipo de juegos, click to continue, tiene una pinta muy única, ahí lo veis, new game, Eddie and the Misfits, computer, eso no sé de computer qué quiere decir, vamos a ver qué es, back, vale, son como algún tipo de menú de extras, voy a echar un vistazo a las opciones, antes de nada, antes de comenzar os voy a leer las instrucciones, porque están de manera externa en su página de GameJolt, y te recomiendan que las leas, nos dice, para la parte de las cerraduras, tienes que pulsar dos palancas al mismo tiempo, para poder desbloquear la cerradura, oficina, Mousetrap, Mousetrap, que imagino que es este animatrónico de aquí, aparece en la ventana, tienes que esconderte debajo de la mesa, Eddie, pulsa el botón rojo grande que está a tu izquierda, Topsy, tienes que calentar la habitación, para hacer que retroceda, pero calentar durante demasiado tiempo la habitación, hará que tu ventilador se resetee, nos dice que si pulsas durante mucho tiempo el botón de la calefacción, el ventilador empezará a girar más rápido, indicándote que está subiendo la temperatura, eh, continuo nada, new game, no entering office space, saving, loading, creo que solamente es una noche esta demo, pero no estoy seguro de si son dos, eh, aquí estamos, vale, nos ha dicho que bienvenidos de vuelta, que esto parece que está como un poco abandonado, pero que vamos a intentar ponerlo en funcionamiento, y que para eso lo que tenemos que hacer es, eh, probar a hacer, a subir dos de estos, vale, he ido probando, he ido, cojo uno, cojo el segundo, cojo el primero, cojo el segundo, cojo el primero, cojo el tercero, y así, vale, click and drag, ¿y qué hacemos? no entiendo, ¿qué hay que hacer? vale, tenemos la mano, estamos toqueteando la cerradura, ¿y qué conseguimos con eso? lo hemos abierto, no sé, supongo que había que zarandearlo lo suficiente, ahora estamos entrando dentro de la oficina, tiene pinta de que va a ser muy único este fanmade, tengo ganas de probarlo, además, justo últimamente hemos jugado fanmades que eran más clásicos, más respetando lo original, todos los sistemas están apagados, nos dice, bienvenidos a la oficina, si flipas la cámara, puedes ver tu localización en la map, la segunda auditoría, es el cuarto de la sala de arcadero a la izquierda, así que básicamente tienes todo lo que necesitas para empezar tu shift, un computador, y demás cosas, así que tengo que warno, uno de nuestros animatronicos puppets, Top2TheClown, es todavía en la fase de la pre-testing, así que evo de él de actuar, comienza a heatingar la sala, hasta el pequeño icono de la pequeña iconografía, pero tengo que warno, usando una certaina cámara, que se despliega por unos segundos, cortando la circulación de aire en esa sala, si alguien se va a entrar en tu oficina, tienes una tabla de oficina que puedes esconder, y un botón de funcionamiento que se despliega por todo el lugar, sí, se rompió, pero debería ser terminado pronto, una vez que tengas todo listo, te encuentro en la concesión, y hablaremos más adelante. Vale, nos ha dicho más o menos las instrucciones que sabíamos, ¿habéis visto? Aquí había un animatrónico puesto en la puerta, vale, lo que pasa es que no sé quién es quién, vale, me han dicho que puedo subir la temperatura del ventilador, ah, vale, es con esto, es con el ventilador, vale, pero ahora de momento está en una habitación que no tiene ventilador, esperad, quiero echar un vistazo, está aquí, fuck, y si viene el otro, en teoría lo que tenemos que hacer es escondernos debajo de la mesa, está muy bien este fanmate, y parece que va a ser difícil, leches, o sea, ha venido dos veces el amigo, vale, lo que pasa es que nos han dicho quién era, lo que pasa es que ahora no me acuerdo, vale, este se ha movido, uno era, eh, Eddie, vale, esperad, ahora voy a intentar leer quién es quién, aquí hay alguien creo, wow, 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 oh, está ahí, ¿le habéis visto? estaba su cara mirándonos, the fuck, no he visto si podíamos verla ahora en algún sitio, vale, se ha ido, vale, está aquí, estaba aquí, ¿le habéis visto? ¿cómo puedo echarle? tengo que buscarle, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, también me han dicho, por cierto, que no puedo estar demasiado tiempo en la misma cámara, porque, aquí está, estaba ahí, no, le iba a calentar con la calefacción, leches, ¿le habéis visto? estaba en esa habitación, y aquí hay alguien, le doy calor, ¿le doy calor? alguien se ha movido, vale, ¿ese quién es? ¿el de la puerta? mouse, no, mouse trap es el que se nos ha puesto aquí, vale, ¿y a este le puedo dar calor? vale, son las 2 am, ahí pone la hora, nos escondemos, fuck, no estoy pillándole nada, lo de la calefacción, es muy frenético, y si oye, creo que alguien ha entrado, fuck, ¿habéis oído esos ruidos? vale, mouse trap se nos ha puesto aquí, no, no te escondas, melón, quiero intentar hacer bien, ¿y este quién es? ¿este es alguien? ¿ese es Eddie? quizá, si le doy calor, es que yo creo que no funciona, a ver, no, este es Eddie, fuck, este es Eddie, vale, a ver, es que quiero intentar enterarme, Eddie es el que se nos pone en la ventana, el que nos sale por delante es mouse trap, y topsy, vale, es que he intentado, buscarle con la calefacción, y a él no es la calefacción, la calefacción es solamente para topsy, vale, le damos a continue, noche uno, sí, nos pregunta que si queremos continuar, o queremos resetear, no queremos volver a hacer lo de los lockpicks, wow, me gusta que sea difícil, vale, vale, entonces el que tenemos que buscar con la calefacción, es solamente al otro, con mouse trap, solamente tenemos que estar atentos, de lo que ocurre por delante, ok, 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 yo creo que ya lo podemos tener, no debe ser muy difícil, vamos a escuchar la llamada, y le damos, vale, está este aquí ya, justo cuando ha terminado la llamada, vale, se va rápido, tenemos que buscar al otro, me he fijado que el otro, empieza aquí a la derecha, veis, este vuelve aquí, vale, esperad, tenemos que buscar al otro, para darle con la calefacción, ¿dónde estás? ahí se veía una cara a la izquierda, ¿la habéis visto? vale, este está aquí, hay que revisarle, que yo creo que este es el que nos ha matado, o a lo mejor no, y nos ha matado el otro, alguien se ha movido, ¿dónde está? ¿dónde está? fuck, 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 no, este es mouse trap, leches, pues no le estoy dando nada con la calefacción, se ha movido mouse trap, ¿dónde está el otro? mouse trap, ese es mouse trap, yo creo, no, no era mouse trap, leches, escóndete, han venido todos, ¿se va rápido? sí, se va rápido, y al otro no le estoy dando nada con la calefacción, pero nada, ¿dónde está? ¿dónde estás? es que vamos a morir, si no, no lo encuentro, es que no sé buscarle, no sé exactamente qué aspecto tiene, mouse trap está ahí, fuck, vamos a morir, porque soy un noob, ese es mouse trap, y aquí hay algo, pero ese no es, así que es este, vale, está aquí, pues no, el que nos ha matado es este, por no darle con la calefacción, vale, se ha movido, se ha ido, bye, 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 vale, ese sí que es mouse trap, hemos conseguido hacer que vuelva, oh, fuck, no ha vuelto, no ha vuelto a su sitio, ¿dónde está? vale, mouse trap, hay que esconderse, yo creo que hemos muerto, porque estamos escuchando, los mismos ruidos de la otra vez, creo que no le he dado bastante con la calefacción, no quiero morir, adiós, aquí está, aquí está, dale calefacción, dale calefacción, vamos, 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 dale calor, dale calor, vale, se ha ido, la cuestión es que le echo de esta habitación, pero no sé a dónde le mando, ¿a dónde te he mandado? ¿cabezón? Tengo ni idea, ¿dónde le he mandado? Es que ese es mouse trap, yo creo, vale, este es muy molesto, este es muy molesto, ¿estaba aquí? no, debajo, 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 vale, aquí está, pues bueno, yo qué sé, si le controlamos en esta habitación, al menos no morimos, es como una especie de payaso, muy creepy, ¿veis? de esta habitación sí que sabemos echarle, la cuestión es que de esta habitación se tiene que ir a otra, que no sé cuál es, porque no le veo, aquí está, dale calor, bien, bien, el de la, el de la ventana es, Eddie, vale, quiero empezar a quedarme con sus nombres, mouse trap está a punto de venir, a este le hemos echado de esta habitación, ¿se ha vuelto aquí? no, no está en el stage, ok, 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 ahí hay una cabeza de animatrónico también, eh, wow, es súper creepy encontrártelo ahí, ¿qué pasa compañero? vale, eh, tenemos que buscar al tercero que es Topsy, Topsy, ¿dónde está Topsy? Topsy, ¿dónde estás? aquí está Topsy, ha vuelto a esta cámara, ok, ok, le tenemos más o menos controlado, ¿veis? es verdad, el ventilador se va poniendo más, más fuerte cada vez, ok, ok, lo tenemos, lo tenemos, eh, ya le hemos pillado el truquillo, ¿sabéis cuál es el problema? que me encantaría ver el jumpscare de mouse trap, si lo conseguimos completar, que todavía no digo que lo vayamos a completar, pero pinta bastante bien, vamos a volver solamente porque quiero ver el jumpscare de mouse trap, de todas maneras, otra cosa que os quiero comentar, oh shit, es que siempre me preguntáis que, ¿de dónde me descargo los juegos? siempre, tanto sea de Steam o de Game Jolt, salvo que se me olvide, los dejo en la descripción, vale, este está aquí, pero es que sabía que este iba a venir por aquí, vale, no, se ha movido, se ha movido, fuck, lo que mola es que las cámaras, o sea, al final se ven bien, ah no, no se ha movido, sigue aquí, dale calor, dale calor, lo he dicho, siempre dejo los links en la descripción, por si queréis echarle un vistazo por vosotros mismos a los juegos, ok, jolín, para ser la demo es difícil, me gusta mucho el efecto de las cámaras, porque eso se pone nervioso, y hace más difícil el poder localizarlos, me parece un muy buen toque, vale, ahí está, digo, se ha movido, tiene que estar a punto de venir, ha venido, yo creo que en cuanto te escondes se va, eso está bien, por lo menos por ahora, es la demo, que es la noche uno, no voy a hacer el chulo, es decir, hemos controlado la demo, no el juego, aquí está, vamos a darle calor, hemos visto su jamscare, yo creo, el suyo lo hemos visto, ¿qué pasa compañero? es super creepy como aparece en la puerta, funciona muy bien el juego, o sea, eso es otro punto que debo decir, quiero ver el jamscare de Moustra, porque yo creo que es el que más mola de todos, vale, ahora entrando el concesion stand, vale, está guay esto de que se vaya guardando, y te vaya guardando por las partes donde vas, y aunque estés en la primera, es que tampoco sé si es por noches, move forward, vale, es como, esto es partial free run, algo así, nos están llamando, vale, nos dice que algo se ha roto, vale, que tenemos que abrir los cables, y justo abajo, y tenemos que arreglarlo, porque está funcionando mal, es como una especie de cocodrilo, ese podría ser uno de los animatrónicos, que se añadan en el resto de noches, circuit fail, what? what? no, no estoy entendiendo que pasa, vale, espérate, ya lo veo, espera, vamos a echar lo mismo, goal, vale, vale, es como un snake, ah, pensaba que podía pasar, vale, lo tenemos, ok, 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 vale, ya está bastante cerca, eh, oh, yes, circuit complete, dos de tres, what? hay que hacer esto más veces, venga, venga, que le hemos pillado el truquillo, parece, no, por hacerme el listo, venga, 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 huevos, me ha costado tiempo completar ese, y este tampoco parece que sea mucho más fácil, igual, espera, vamos a echar un vistazo, vale, vas por aquí, eh, vas por aquí, vale, te metes, buf, por abajo, yo creo, porque como intentes hacerlo por ahí, te la juegas, vale, venga, vamos, a ver, venga, venga, ok, estamos, vale, este pasillito era complicado, pero lo hemos hecho, vale, vamos, y ahora vamos abajo, vamos abajo, no, vale, era por ahí abajo, pensaba que una vez ya completado eso lo teníamos, vale, es por aquí, y ahora por aquí, ok, lo hemos conseguido, yo creo, yes, vale, nos queda uno de ellos, uff, vale, a ver, tenemos que llegar aquí, o sea, que entras por ahí, por ahí ni de broma, vale, creo que lo tengo, vamos, vamos, vale, ok, ok, conseguido, vale, este era difícil, eh, ey, está funcionando, night complete, vuelve al menú, vale, gracias por jugar la demo, espero que le hayas disfrutado, quédate al tanto de más cosas, vale, me sonaba que era solamente una noche, computer, hemos desbloqueado algo, what is this, la luna, solía ser capaz de moverse, como la, por alguna parte de sus ojos, arriba y abajo, eh, y abrir su boca, pero debido a la, a su antigüedad, y al agua, y a daños causados por el agua, no lleva, no lleva funcionando bien, en el establecimiento de Eddy, en años, lo hemos visto, la luna estaba en una de las cámaras cerca, vale, lo que vamos a hacer ahora, va a ser darle a new game, porque, queremos ver, queremos ver el jumpscare de Monstra, por lo menos, vamos a hacer esto rápido, vale, aquí está, no nos escondemos, es que es muy creepy, que tal compi, como te encuentras, tenemos a asustarme, te lo estoy poniendo en bandeja, campeón, es que no quiero que venga el otro, bueno, que tal, buenos días, te vas a quedar ahí mirando, o vas a hacer algo, donde está el otro, me está poniendo muy nervioso, vale, eso es lo que quería, jajaja, pues, vale, esto ha sido Eddie and the Misfits, vamos a volver al menú, me ha parecido una pasada de fanmade, tengo muchas ganas, espero que haya más personajes, espero no haberme confundido también con los nombres, en teoría, Eddie es el que se ponía en la puerta, ese es el único que no hemos visto, el jumpscare, pero cuando el juego salga, probablemente lo juguemos completo, si vosotros queréis, quiero saber que os ha parecido este fanmade, y si os gustaría ver más, una vez salga completo, a mí definitivamente me encantaría ver más de este juego, porque me parece que tiene un aspecto muy único, también os dejo en la descripción, por cierto, el link a la capturadora, que voy a empezar a utilizar a partir de ahora, porque muchas veces me preguntáis, que utilizo para grabar, y esto es algo que voy a utilizar a partir de ahora bastante, y no me enrollo más, espero que os haya gustado, lo que sea, dejadme en los comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!